A su nombre, acuérdense, hemos venido a darme la gloria a Dios, a su nombre, a su nombre, un aplauso a mis hijos, de los ejércitos, vamos a levantar nuestras manitos al cielo y vamos a darle gracias al Señor por habernos traído aquí para comenzar esta actividad, amén hermanos, gloria al Señor, acuérdense, que nadie, nadie se me quede sin hogar en esta noche, hable en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, por el día de hoy te damos gracias por la vida, por la salud, gracias mi Dios amado, en el nombre de Jesús, que te moriste en la cruz del Calvario, gracias Señor, ahora te pedimos mi Dios amado por esta actividad en la noche del día de hoy, que tú te glorifiques grandemente, que todo lo que hagamos de hecho o de palabra llegue delante de tu presencia, en esta noche queremos darte la gloria, la honra porque tú te la mereces, toma dominio control de todo lo que hagamos en esta noche, respeto todas por estar en el diablo, todo lo que impida la bendición, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, al poder de la sangre del Cristo, ahora del largo del ánimo de San Diego, me seré, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, haces tanto en esta noche, te darte una bendición grande, especial en este lugar, te pido mi Dios que tome dominio, control de todo, y Dios amado de los músicos, cantante de cada uno, los artistas que se van a presentar en la noche del día de hoy, todo lo vamos a hacer, mi Dios amado, todo lo que hagamos así, de hecho, de palabra, llegue delante de tu presencia, mi Dios, muchas gracias, Señor, y un fuerte aplauso al Señor, vamos a adorar al Señor en esta noche, todos juntos, vamos a adorar al Señor, Aleluya, gloria al Señor, ¿cuántos vinieron a adorar al Rey? Amén, a su nombre, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios, aleluya, maranata, Cristo viene, Cristo viene, maranata, vive el Señor, vamos a adorarle, vamos a decirle, que Él es el signo de toda gloria, de toda honra, de toda la paz, llame a sus ojos, y vamos a entrar en un ambiente especial, en un ambiente, vamos a bendirle al Espíritu Santo, que estamos aquí en este lugar, para adorarle, Aleluya, Santo eres el Señor, y adoramos, bendecimos tu nombre, digno eres, de toda gloria, de toda honra, Señor, recibe la honra, recibe la adoración, Padre, y Amén, Poderle al Espíritu Santo, y Dios, Aleluya, Señor, Padre, y Dios, Padre, gloria a Dios, cuIGN, cierre sus ojos, y vamos a adorar, Aleluya, aleluya, Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Y alabanzas, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. ¡Vamos a escuchar al pueblo, ahora cantando! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Con mi fe! ¡Te alcanzaré! ¡Con mi fe! ¡Te alcanzaré! ¡Me voy a escupar, Señor, en esta noche! ¡Y voy a escupar, Señor, en esta noche! ¡Recibiré! ¡Dice que transformado yo seré! ¡Otra vez! ¡Con mi fe! ¡Te alcanzaré! ¡Con mi fe! ¡Con mi fe! ¡Te alcanzaré! ¡Otra vez! ¡Mi mirada yo recibiré! ¡Otra vez! ¡Te alcanzaré! ¡Otra vez! ¡Por mi fe! ¡Te alcanzaré! ¡Aleluya! ¡Si mirada yo recibiré! ¡Dice que transformado yo seré! ¡Por mi fe! ¡Por mi fe! ¡Te alcanzaré! ¡Si mirada yo seré! 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 que no va con ella así por Dios que no se un pez mayor a tu vida de ti por Dios que no te oramos de gloria a tu vida de ti por Dios que no te oramos de gloria por Dios que no te oramos de gloria a tu vida de ti por Dios que no te oramos de gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a disfrutar de las presentaciones de esta noche de nuestros invitados especiales en la noche de la vida de Dios. Ellos son... ¡Sanza Gedeone! ¡Aleluya! Y recibimos... ¡Sanza Gedeone! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Luego de esta presentación se prepara con su especial luz para las naciones. ¡Aleluya! 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 Santo. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 a los mariachis, les toca a Paulita y su danza al rapaz. Gloria al Señor, no leyó la canción, para otra oportunidad, pero la vamos a despedir con un fuerte aplauso, gloria al Señor, las mariachis de Cristo, gloria al Señor, Paulita, Paulita, gloria al Señor, y su danza al rapaz, gloria al Señor, Paulita, y su danza al rapaz. Allí vienen, ellas son las niñas de la escuela de danza de Paulita, y su danza al rapaz. Gracias. 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 ¡Amén. Amén. Amén. Amén, Inglés. Amén. Gloria a Dios por su nombre. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios Santo! Un gemel, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Un gemel, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Y mi corazón añadirá tu presencia y mi alma espera tu pasar. Yo solo quiero recibir un toque tu Dios y que tu unción me pueda transformar. Un gemel, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Un gemel, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón añadirá tu presencia y mi alma espera tu pasar.